Y la Defensoría del Pueblo sigue emitiendo las alertas tempranas por los asesinatos que se están presentando en el departamento de Arauca. Preocupa que la guerra pareciera que fuera contra la población civil. La Defensoría Regional del Pueblo de Arauca sigue preocupada por las diferentes muertes violentas que se vienen presentando en esta región del país. Pareciera que la guerra fuera contra la población civil. Desafortunadamente el conflicto armado sigue dejando un número grande de víctimas en el departamento de Arauca, no solo de la población civil sino también de la fuerza pública. Yo tengo que recordar que la vida es sagrada, pero también tengo que recordar primero a las autoridades que la Defensoría del Pueblo ha emitido una serie de alertas tempranas para que se tomen medidas de prevención y de protección para garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de toda la población civil. Pero también como de costumbre lo he hecho, quiero reiterar a los grupos organizados al margen de la ley para que den respeto y restricto al derecho internacional humanitario, el respeto por la población civil, por la población no combatiente. Sigo insistiendo que la guerra en Arauca no puede ser contra la población civil. Más de 80 personas de la población civil han perdido la vida este año frente a 15 entre combatientes. Eso mostraría que pareciera que la guerra es contra la población civil en Arauca y eso no puede ser. Para el Defensor del Pueblo, Jason Mariño, la mujer que fue asesinada solo se conoce a través de los medios de comunicación. La información es la que conocimos a través de medios de comunicación y es que el día de ayer se presentó el homicidio de una mujer en zona rural del municipio de Tame y pues que se suma a este número de homicidios y que también por desgracia tiene entre sus víctimas un buen número de mujeres. El jefe del Ministerio Público aseguró que las alertas tempranas tienen una respuesta por parte de las administraciones como si fuera un tema militar. Las alertas tempranas a veces tienen respuesta como si fuera solo para tema militar o policial pero las recomendaciones que da la Defensoría del Pueblo son integrales de manera que la prevención y la protección no solo son asuntos policiales o militares sino que son asuntos de atender integralmente a los derechos de la población. También le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que le respeten la vida a la población civil. El que ya insistí es que el respeto al derecho internacional humanitario, el respeto por la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de la población civil. De otro lado, el Defensor del Pueblo conmemoró el Día Internacional de los Refugiados en esta zona de frontera. Sí, hoy 20 de junio en todo el mundo se conmemora este día que quiere que volvamos nuestra mirada sobre 70 millones de personas que alrededor del mundo han tenido que huir. Es una realidad que en otro tiempo parecía lejana a nosotros, pero que la vemos hoy en Arauca muy presente. En el país son alrededor de 1.200.000 personas de nacionalidad venezolana que han traspasado la frontera. Aquí en el departamento de Arauca hay un promedio entre 37.000 y 40.000 ciudadanos venezolanos que han traspasado la frontera porque no hay seguridad para sus vidas y su integridad en el otro país. Y aquí en la ciudad de Arauca el promedio es entre 15.000 y 17.000 personas de nacionalidad venezolana que si bien no todos son solicitantes de refugio, son personas que necesitan de protección internacional. La Defensoría del Pueblo seguirá emitiendo las alertas tempranas sobre los homicidios que se están presentando en esta región del país.